Palabras van Y vienen para envenenar el egoísmo cruel Se impone ante la verdad Fue primero buscar lo superficial Y llorar después para acabar de matarme Aquí Todo el sol creció Mis oídos ya no escuchan Lo que las frases ocultan Ya no hay nada que decir El canto no se oye aquí Palabras van Y vienen para asesinar El alma cruel Se impone ante la humildad Fue primero probar la miel del placer Y arrepentirte después Para volver a matarme Aquí Todo se durmió Hoy mi cuerpo ya no siente Y cuando las verdades mienten Ya no hay nada que sentir El daño no duele aquí El daño no duele aquí Y una suma hecha Primero Porgot Quaso Cerro Quaso ¿Por qué Quaso Co현 Aquí, todo se durmió Hoy mi cuerpo ya no siente cuando las verdades mienten Ya no hay nada que sentir, el daño no duele aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!